Buenas noches, campuceros. Quiero que le demos la más cordial bienvenida a Mateo Ferley. Él es un argentino músico, maker. Nos va a presentar Controleras Mido y con Arduino. Dilemos un gran aplauso, por favor. Gracias. Bueno. Gracias por venir. Ya le dijeron que soy argentino, pero se hubieran dado cuenta en las primeras palabras. Vamos a hablar un poco de instrumentos musicales creados con Arduino. Y específicamente, bueno, a qué nos dedicamos en Yaeltex. O Yaeltex, como le dirían acá. Yaeltex es una pequeña empresa que tengo junto a mi hermano y a un gran amigo en Buenos Aires. Que se dedica no solamente a la construcción de instrumentos, sino también a facilitar que otras personas puedan construir sus propios instrumentos. Esta caja extraña es el primer controlador MIDI que nosotros hicimos. ¿Todos saben qué es un controlador MIDI? ¿Quiénes saben? Pocos. Ok. Vamos a hablar luego de qué es un controlador MIDI. Pero este es el primero que armamos nosotros. Se llama La Sensible. Y la hicimos en 2009. En esa época no sabíamos soldar ni un cable. Pero pudimos hacerla. Pudimos hacer un controlador que funciona perfectamente con cualquier software de música, de video, para controlar parámetros de cualquier software. Como se ve, es una caja. Es una caja de MDF bien bruta, bien grande. Y es una caja que está llena de sensores. Tiene sensores de aceleración, sensores de giro. Tiene una cámara FireWire con micrófono. Tiene en la parte de arriba ocho botones y ocho perillas. Tiene una manija de cajón de este lado para poder agarrarla. Y del otro lado tiene dos sensores de flexibilidad en la cara opuesta. Tiene dos sensores de flexibilidad para agarrarla con la mano derecha y con los dedos manejar dos parámetros MIDI. El círculo negro que se ve ahí arriba es un sensor de presión. Toda la base del controlador en sí, todo el cuadrado de la base, a su vez, también es un sensor de presión que nosotros podemos apretar, como tirarnos arriba del controlador. Y ahí podemos manejar otra variable. Y tiene un sensor de luz. Ahí a la izquierda donde se ve iluminado es porque compré una lucecita en el metro de esas flexibles y se la puse con un sensor de luz. Y todos estos sensores de lo que les hablo, lo que hacen es controlar parámetros MIDI. MIDI es un protocolo, así como está el protocolo serie, serial. O hay miles de otros protocolos que sirven para que dispositivos se conecten y se comuniquen entre sí, que hablen el mismo idioma. Así como todos nosotros en este momento hablamos español y ese es nuestro protocolo de comunicación. Este aparato habla MIDI. Eso significa que él habla MIDI y quien lo recibe entiende MIDI. Por ejemplo, todos los softwares de producción musical entienden, hablan MIDI. O la mayoría de los softwares de producción de video, video en vivo, VJ, no sé si conocen eso. Cuando hay pantallas en un antro que están sincronizadas con la música y hay alguien que las controla, generalmente las está controlando a partir de un controlador MIDI. Entonces, esta fue nuestra primera aproximación que hicimos con mi hermano en 2009 cuando vivíamos juntos y nos dedicábamos a otra cosa. Pero él tenía una cajita que estaba hecha para artistas que había conseguido en Alemania y estaba hecha para conectar sensores justamente y fácilmente poder convertir la señal de esos sensores a MIDI para usarla en cualquier software. Nosotros no sabíamos soldar, como les dije. Entonces, este es un controlador que hicimos íntegramente en la ferretería o en la tralparería, como le dicen aquí. Después de hacer este controlador y aprender a usarlo, porque primero lo hicimos y luego lo tuvimos que aprender a usar. De hecho, está pensado para tener en las manos y mover con sus sensores y demás y con eso alterar la música y eso. Pero como nos salió muy pesado, lo colgamos de esa maca que se ve. Entonces, está colgado en una maca, lo cual terminó estando bueno, porque pudimos encontrar otras maneras de usarlo. Por ejemplo, empujarlo y no tener que estar agarrándolo todo el tiempo y que el mismo movimiento del columpio de la maca haga que eso afecte el sonido. Después sí, la verdad es que nos pusimos bastante más quisquillosos. La segunda aproximación que hicimos fueron esos pequeños controladores que están aquí, que son joysticks USB, los que se usan para jugar a los jueguitos que tienen aquí al lado, a los gamers. Pero desarmados e intervenidos, para cambiarles la interfaz y ponerles una interfaz más musical, justamente. La interfaz típica de juegos quizás no es lo más cómodo para hacer música, pero el cerebrito lo podríamos usar perfectamente, intervenirlo y usarlo para hacer música, justamente. Una lógica justo. En el caso del de arriba, tiene 16 botones 4x4 y en el de abajo también, pero ordenados de otra manera. A su vez, los joysticks de esos controladores son, ¿saben qué es un potenciómetro? Son dos potenciómetros cruzados, todos los joysticks son eso. Entonces lo que hicimos fue dividir las señales y separarlo en los cuatro potenciómetros que se ven dos de cada lado. Después nos pusimos todavía un poco más quisquillosos, aprendimos a diseñar circuitos, aprendimos a soldar, aprendimos mucho más de diseño, aprendimos de materiales y siempre en la línea de que queríamos hacer controladores. Yo soy de una parte de Argentina que es bien al sur, es una zona, la Patagonia, Bariloche se llama, como zona de bosques, montañas y demás y tenemos una relación con la madera y con los materiales que nos gustaba mantener. Entonces nos mantuvimos haciendo controladores de madera. De alguna manera todo hoy tiende a que todo sea muy chiquitito, muy de plástico y nosotros dijimos, bueno, podemos, va a ser más caro, va a ser un poco más difícil, pero sigamos como fieles a nuestro estilo. Lo que se ve ya arriba a la izquierda es Milán. Esa de controlador quizás no se nota ahí el tamaño que tiene, pero es algo así. Más o menos. Y en ese sentido también decidimos que el tamaño era algo que nosotros queríamos mantener fuera de la tendencia del mercado de hacer cosas muy pequeñas como para que entren al lado del iPad en un bolsito chiquitito. Queríamos hacer cosas grandes y robustas para que lo que sintamos debajo de nuestros dedos se sienta bien, no se sienta frágil, no se sienta como chafa. Milán es un secuenciador circular doble. O sea, cada uno de esos círculos es como un reloj y uno puede ir marcando los momentos de ese reloj en el que quiere que algo suene. ¿Por qué digo algo? Porque al ser un controlador MIDI no tiene sonidos propios. Lo que hace es comunicarse con alguien, con alguien, o con otro dispositivo, una computadora, o un sintetizador, o una caja de ritmos, que es quien se encarga de procesar y de tener la salida de sonido. Entonces esto lo único que hace es ordenar las señales y mandárselas, por ejemplo, para hacer a un ritmo o una melodía. Seguimos un poco en la línea de mantenernos haciendo controladores grandes, pesados, robustos, de metal y de madera. Lo que se ve arriba a la izquierda es un típico mixer de DJ. Tiene un lado y el otro, pero está pensado con otra lógica. En vez de tener dos discos, como dos tornamesas, tiene todos esos botones de arcade. Le decimos como un mixer de batalla, porque realmente se le puede pegar. Y cada una de esas líneas lo que tiene es distintas capas del sonido. Por ejemplo, la capa de más a la izquierda la solemos usar para bases, bombos, como lo que nos hace bailar. Pero lo mismo la de más a la derecha. Entonces tenemos dos capas de bombos y vamos mezclando, justamente, componiendo de a capas cada uno de los lados. El lado A y el lado B. Pero esto fue como para presentar más o menos nuestro trabajo en lo que es controladores MIDI. hasta cierto momento. Pero quería también mostrarles otras alternativas y otras exploraciones que hay con Arduino y con la fabricación de controladores MIDI. Este es un caso muy típico, muy común. La famosa ARPA láser. Y no sé que ya estaba en el nombre de itself. Así que el personaje visual se costó mucho. Sonido de brazo. Toda esta postura también se cruza. Mápa la ventura. Sonido de brazo. Sonido de brazo. Podemos. Sonido de brazo. Sonido de peso de brazo. Sonido de carga. Muy bien. Parece bastante como de ciencia ficción, parece algo como súper avanzado y demás. Pero quienes tengan alguna noción aquí de electrónica y demás sabrán que eso es bastante simple. Básicamente tenemos todos estos emisores de láser y receptores del otro lado. ¿Vieron el súper cuando ponemos las compras que van por la banda hasta que llegan a un punto y se paran? Es exactamente lo mismo. Eso hay una señal que va de un lado al otro de esa banda y que cuando se interrumpe hace que pare la cinta. En este caso cuando esa señal se interrumpe lo que hace es que se dispara un sonido. Pero la lógica es exactamente igual. Obviamente está en las oscuras y el láser le da toda una onda bastante tron y demás. Pero tecnológicamente es muy simple. Este tipo hizo eso en el living de su casa. O sea, no es como... Perdón. No es seguramente un ingeniero de súper avanzada, un tipo que estudió 20 años para hacer eso. Arduino permite, y Arduino y otras plataformas, permiten empezar a hacer que los artistas se empiecen a involucrar con la creación de instrumentos de una manera más cercana. Antes, un tecladista posiblemente en los 70 había pocos que se hacían sus propios sintetizadores para tocar. Muy pocos y eran mega, mega archi, mega nerds. Y hoy en día estas tecnologías como un poco más accesibles nos permiten acercarnos a intervenir a hacer instrumentos y básicamente a expresarnos de maneras más caprichosas como queremos. Exactamente como queremos. Vamos a ver algunos ejemplos más. Por ejemplo, esta es una trompeta. Esto vendría a ser como intervención de un instrumento clásico. Es una trompeta que está intervenida con una... No es un Arduino, pero digamos que es como un microcontrolador. Que entiende qué botones está... No sé, pistones está apretando el trompetista. Y a partir de eso controla un compresor de aire y unos motores que hacen que funcione otra trompeta. Entonces, el trompetista toca una, pero otra se toca automáticamente haciendo, por ejemplo, las terceras notas de las que él está haciendo o elaborando acordes con respecto a lo que él está tocando en la primera trompeta. Lo cual permite, bueno, obtener un dúo de trompetas con un solo músico. O por ejemplo, la intervención de guitarras automatizando las... , , , , , , ¡Gracias! Creo que como el 70% de la electrónica de eso es lo mismo que usa una impresora 3D No sé si vieron la fuente, los drivers, los steppers Es bastante curioso Y siempre digo, no sé si hay algún guitarrista en la sala Pero cuando ven esto no le da miedo Como de perder el trabajo Si es que son guitarristas profesionales Pero, bueno, en esta línea de intervenir también con tecnología Instrumentos clásicos, como vimos el caso de la trompeta Como vemos el caso de la guitarra Hay algunas aproximaciones que se vuelven muy sociales de alguna manera O muy inclusivas, por ejemplo Este caso es de un chico que hizo una guitarra automatizada de alguna manera Para que su padre que tenía parálisis en la mitad del cuerpo Pudiera tocar la guitarra Podía mover los dedos muy poco No tenía la fuerza para apretar las cuerdas Que en este tipo de guitarras hay que apretar bastante fuerte Entonces hizo esta especie de piano, guitarra En el que el papá lo que hacía era con la mano derecha que sí podía tocar Rasgaba Y con la otra tocaba los acordes pero apretando esos botones como si fuera un teclado Un pianito Los botones rojos que se ven ahí Esos botones hacían que los solenoides que están ahí También presionen Entonces podía elaborar acordes y tocar a partir de eso Esto lo hizo un chico de 15 años para su papá Y nos trae como a la mesa un tema bastante interesante Y es ¿Qué pasa también cuando de pronto la gente puede empezar a hacer sus propios instrumentos tecnológicos avanzados o no? Pero ¿Qué pasa también con las cosas que se quedan fuera del mercado? Digamos, si estamos acostumbrados o solemos comprar todos los instrumentos que usamos Los únicos instrumentos que se van a comprar y los que se van a usar son los que se venden O sea, los que las grandes empresas que crean miles y miles de instrumentos deciden hacer Y justamente esas decisiones de hacer instrumentos vienen como a un perfil masivo Por ejemplo, yo hago un teclado y lo pienso para realmente miles de personas ¿Y qué pasa con las 5 personas que sí necesitan esto? De alguna manera el mercado nunca las va a poder abastecer Pero desde el lado maker, desde el lado de usar arduino y estas tecnologías Se los puede integrar y se los puede hacer que sí tengan una solución Se puede pensar en soluciones justamente que no le interesan al mercado Pero sí le interesan a la hija de un chico que tiene parálisis O por ejemplo, a gente que no quiere formar una banda para poder tocar Este es un caso de una batería que está también automatizada Básicamente el chavo lo que hace es escribir una secuencia MIDI en una computadora Se comunica con un arduino que controla los motores y hace que toque la batería exactamente cuando él quiere Y bueno, en el video lo dice en inglés En que si yo toco una guitarra esa señal de audio se procesa Y la batería entiende la velocidad a la que estoy tocando Y el ritmo podría hasta improvisar conmigo Con arduino también se hacen cosas más clásicas Como pedales de guitarra O sea que procesan directamente el audio digitalmente Y permiten alterar una señal de audio fácilmente Pero con un arduino Este es un pedal comercial de hecho Es un producto que se vende Y también se hacen sintetizadores justamente Y también se hacen sintetizadores justamente Muy bien Ese es otro producto comercial basado en arduino y orientado a la música Y hay un concepto que nos divierte mucho Que es este, así como está la modificación Hay algo que se llama la MIDI-ficación Básicamente tenemos algo que funciona Pero queremos hacer que funcione como MIDI O sea, esto por ejemplo Esta batería es la típica batería de no sé cuánto cuesta Como 500 pesos, 600 pesos del Rock Band Y es una batería que realmente tiene casi todos Los componentes que tiene una batería electrónica profesional Y de hecho el hardware está hecho Para que la gente lo toque como una batería Entonces lo que se empezó a hacer mucho Es intervenir estas baterías Ponerles un arduino adentro Agarrar los sensores que tienen los piezoeléctricos De cada uno de los tambores Procesarlos con la arduino y hacerlo MIDI Y tocar la batería en un software profesional Y que suene más o menos bien Usando un hardware de 600 pesos intervenido MIDI-ficado Este por ejemplo es un instrumento extraño Que hicimos en 2013 En una jacatón musical Que es una especie de silofón de madera Que es africano, súper antiguo Que se llama balafón Pero también lo intervenimos Con piezoeléctricos En cada una de las teclas la conectamos a un arduino Y así podríamos saber Cuál de las teclas estábamos tocando Sin alterar el sonido Y con un proyector le hicimos mapping En cada una de las teclas del balafón Para jugar al Simon ¿Conoce el Simon dice? Entonces el proyector mostraba una secuencia Y luego uno tenía que tocarla Y a partir de la lectura De cada una de las teclas por arduino Podíamos saber Si habíamos tocado la secuencia correctamente Y si podíamos pasar al siguiente nivel o no Este es un caso de un chico mexicano Que está en México Haciendo estos talleres Se llama Daniel Marcial Generalmente Generalmente empiezo este video sin sonido Para que todos se imaginen que lo que está sonando Porque nuestro cerebro Si vemos algo ya como que se imagina el sonido Uno piensa que está sonando cajas Tipo Así como bien bien chafa Pero esto también tiene unos sensores adentro Unos micrófonos de otros tipos Son electret Son otro tipo de micrófonos No son pies eléctricos Y con eso Levanta la señal de Qué caja está tocando Y lo convierte a MIDI Y suena perfecto O sea suena con sensibilidad Suena realmente bien El taller lo está haciendo actualmente en el DF Y otros talleres de MIDI De ese tipo de cosas Se pueden entregar en un grupo de Facebook Que se llama Music Makers Si quieren sumarse Para ver qué está pasando Como en la escenita Y compartir lo que están haciendo Bienvenidos sean Y bueno Les contaba esto de los controladores masivos Pensados para miles de personas O millones de personas Behringer es una marca que hace Estos tornamesas para DJ Que toca con computadoras Seguramente los vieron alguna vez Básicamente lo que procesa la señal de sonido Cuando ven uno de esos Es la compu siempre Pero eso está conectado vía USB Controlando un software Que hace como el trabajo duro Y está realmente pensado Para miles y miles de DJs De todos los países De todas las nacionalidades De todos los géneros Habidos y por haber Y de alguna manera Eso hace también que sea un producto Bastante estándar Está bien eso ¿no? O sea básicamente Behringer nos puede ofrecer esto Súper barato Porque se lo vende a millones de personas Y eso abarata sus costos de producción Pero qué pasa si yo como músico Tengo ganas de Tengo una manera de trabajar Tengo un workflow Y quiero adaptar mi herramienta a mí Y no yo adaptarme a mi herramienta Todos los que compran esto Tienen que aprender a usarlo Como funciona Y así es como van a expresarse musicalmente Con las reglas de juego Que esta interfaz propone Con esta pregunta ¿Qué pasa cuando uno quiere Y sabe cómo O quiere expresar su propia manera De hacer música O de interactuar con el software De video De música Empezamos Bueno hicimos Nuestro primer Controlador basado en Arduino Está acá Se llama Tractorcito Se llama Tractorcito Porque está preparado para interactuar Justamente con este software Que se llama Tractor Tractorcito Como una versión así Sudamericana Del controlador de Behringer Pero de alguna manera dijimos Queremos menos cosas Nosotros no somos DJs Que saben exactamente De hecho no soy DJ Pero no sé exactamente Para qué sirve cada perillita No soy un obsesivo Yo cuando Hago una fiesta en mi casa Quiero tener Dos canales Y poder mezclarlos entre sí Más o menos en sincro Y esto Era exactamente Lo que me servía para eso Entonces hicimos Este primer intento Pensando en Bueno Controlar Por ejemplo Acá estoy controlando En tiempo real No sé si ven las cositas Que se mueven A medida que yo muevo aquí De hecho podemos Podemos interactuar con el software De manera bastante Completa Y vamos a dejar Que grite Este muchacho Bueno En fin ¿Para qué hicimos Tractorcito? Lo hicimos Como un prototipo De algo que queríamos hacer Que es el TC MIDI El TC MIDI Es un taller De controladores MIDI Que ya hicimos Una vez Y media Acá en México Una vez con un grupo grande Y otra vez Con un grupo bastante Más chiquito Que es un taller De armado Diseño Y fabricación De controladores MIDI Queríamos El objetivo Era que sea un taller Totalmente inclusivo Al que pueda venir Cualquier persona Aunque no sepa nada Ni de programación Ni de Arduino Ni de diseño Entonces Hicimos un taller Hicimos un taller De diseñarlo De diseñarlo Y de adaptarlo A nuestras necesidades Entonces Lo primero que se hace Es problematizar Cómo trabajo Y justamente Y si trabajo Como mi controlador Que compré Me dice Cómo me gustaría trabajar Qué me da más libertad Cómo me da más libertad creativa Y demás Y ahí se empieza a bocetar En papel Como se ve ahí arriba Eso es una hoja de papel Tamaño real Para que empiecen a ver Las distancias Y demás Después se introduce Arduino Para que entiendan Cómo vamos a armar todo La soldadura Se hacen las placas Últimamente las hacemos En CNC Cada controlador Tiene como Si ven estos dos Por ejemplo Van a ver que tiene El mismo tamaño De hecho Pueden ir pasándose este Son muchos Pero pásenselo Muy rápido Sin romperlo Ese es un ejemplo De lo que se puedan hacer En el taller Ese es un ejemplo Que hice hace poco De un controlador Que tenía ganas de hacer yo Pero Básicamente La disposición De los botones Potenciómetros Y todos los componentes Las podemos elegir Para Según Cómo querramos trabajar Entonces podemos Decidir nuestra interfaz Justo Si trabajamos para video La vamos a hacer de una manera Si trabajamos para audio La vamos a hacer de otra manera Si trabajamos en Ableton Live La vamos a hacer de una manera En Tractor De otra Y demás Hay gente de hecho Que prefiere hacer un controlador genérico Que no tenga ninguna inscripción Que no diga nada Para poder Usarlo De cualquier manera En cualquier software Sin limitarse a algo en particular Hay otros que sí En el grabado láser Que tiene Que ven El acrílico está hecho con corte Y grabado láser Y la placa está hecha con CNC Le falta todo el resto del controlador No es solo la plaquita de arriba Hicimos Como les dije Ya Casi cuatro talleres Y hay casi 30 controladores MIDI Hechos Totalmente distintos entre sí Totalmente abiertos Son open source Y acá hay algunos ejemplos Poquitos de 30 Pero se puede ver Cómo pueden ser distintos Incluso con el mismo Con el mismo Como Environment O como ecosistema De fabricación Que es este tamaño Que tienen todos igual Y el tipo de componentes Que pueden elegir Pero eso incluso Les da la libertad De realmente De adaptar la herramienta Como quieren Por ejemplo Este caso de acá Es un controlador Para un software De DMX De iluminación Ni siquiera de video O de audio Ahí arriba Tenemos dos Que son muy parecidos Pero el de la izquierda Está pensado Para cuatro canales En un DO En un Digital Audio Workstation Que es como Un software De producción de audio O de grabación Y el de la derecha Está pensado Para video Para tener cuatro capas De video Y poder ir alternándolas Y controlando video en vivo Y así Otro ejemplo Es este de acá Por ejemplo Está pensado No está pensado Para un software Está pensado Para un hardware Hay también hardware Que entiende MIDI Hay sintetizadores Por ejemplo Que tienen un montón De funciones Que yo tengo que navegar Mirando una pantallita Y metiéndome en menúes Y demás Pero haciendo un hardware Como que Que funcione en armonía Con ese Con ese Otro hardware Puedo acceder A esos parámetros Sin tener que navegar Un menú Entonces quizás Para una performance En vivo O demás Quiero tener acceso Directo a ciertas cosas Y haciendo el hardware Se podría ¿Qué tienen en común Todos estos controladores Que veíamos que eran Distintos entre sí? Adentro tienen un shield Que se llama el kilomux El kilomux es un shield Que desarrollamos En principio Pensando en el taller Y que Bueno Si conocen arduino Saben que tiene Una cantidad de entradas Y salidas Bastante limitada Las entradas Son por ejemplo Para leer botones Que apretamos O potenciómetros Y las salidas Son para darnos Información de vuelta Por ejemplo Para vender un LED O mover un motor Nosotros necesitamos Expandir la cantidad De cosas Que le podíamos conectar A nuestro arduino Entonces hicimos este shield Que además de sumar Bueno Tiene 16 salidas 32 entradas Analógicas O digitales Y Salida y entrada MIDI O sea El arduino Tiene salida USB O serial Si lo adaptamos Un poco Pero Justamente Para poder conectar Esto fácilmente A otro hardware Teníamos que ponerle MIDI Y si ven No es MIDI Si conocen Si conocen la ficha MIDI Es una ficha Que tiene como 5 pines Esto lo hicimos Con MIDI En mini plug En el mismo jack Que se usa Para los auriculares Este pequeño El que se usa Para la entrada De la compu Y demás Porque es mucho más barato Es mucho más pequeño Y sirve exactamente Para lo mismo De las 5 patitas Que tiene la ficha Típica de MIDI Se usan solo 3 Y justo Son 3 Las que tienen Este tipo de conectores Estéreo Entonces El kilomux En principio Fue pensado Para este taller Pero Pero dijimos Bueno También por qué No abrimos un poco El juego Y no dejamos Esto solamente Para el taller Entonces lo empezamos A vender Como un producto Este shield Ahora se puede conseguir Y Realmente Da muchas Combinaciones posibles Estas son solo 2 Como que Pueden ver Como ejemplos Podemos conectarle 32 potenciómetros Y ya Y hacer una caja Llena de potenciómetros O podemos conectar Cosas más variadas Botones LEDs Potenciómetros Podríamos conectarle Faders Que son lo mismo Con potenciómetros Solo que lineal Podríamos conectarle También tiene una Esta Aquí Es una entrada Para el Para sensor ultrasonico Que de hecho Se puede ver acá Lo hicimos Para que sea fácil De conectar Y el sensor ultrasonico Que es un sensor De distancia Que generalmente Se usa Por ejemplo Para que los autos Hagan sonido Cuando estacionan Según se estén Acercando A lo que tienen atrás O Se usan Para robots Para que no se chengan Con las cosas Acá también Se puede usar Justamente Convirtiendo la MIDI Como un parámetro Que nos da Otra posibilidad De expresión Que es justamente Mover las manos Como si fuera Un teramingo Como si fuera De hecho Hay teclados comerciales Que tienen Sensores de distancia Entonces también Le pusimos Un conector Que está pensado Para conectar El sensor ultrasonico Un botón Y un LED Para que también Nos podamos dar cuenta Cuando está prendido Y cuando está apagado Porque si no Podría ser bastante caótico Sonoramente Además de Del shield Del kilomux Empezamos a pensar Otras cosas Si alguien Por ejemplo Que no sabe Arduino Que no sabe mucho Quiere hacerse su controlador Sin hacer el taller ¿Qué más tenemos que ofrecerle? Porque realmente Si no le ofreciéramos Nada más que eso Tendría que igual Aprender a programar Tendría que aprender A soldar Tendría que aprender A hacer sus propias placas Su propio gabinete Y la verdad Que aprender a hacer Todo eso Está buenísimo Y se lo recomiendo A todos y cada uno De ustedes Y las personas Que están en Campus Party En general Pero también Quizás uno no quiere Perder el tiempo en eso Uno quiere ponerse a hacer música Quiere hacer su controlador Quiere que sea customizado Y adaptado a sus necesidades Pero no quiere hacer Todo el proceso Entonces empezamos a pensar En nuevas herramientas Para facilitarlo Y tenemos Por ejemplo En cuanto al software Esta herramienta Que todavía no lanzamos Está en fase de prueba Pero es un configurador De MIDI por Cisex Cisex es una parte Del protocolo MIDI Y esto nos permitiría Customizar Que señales Manda cada uno De estos botones Y potenciómetros En el Arduino Pero sin tener que escribir Una línea de código O sea Nos permite jugar Con el Arduino Configurar cosas Que siga siendo adaptable Pero en una interfaz Mucho más amigable Que bueno Ahí no se ve mucho Por el proyector Pero básicamente Uno tiene ahí Todas las entradas Todas las salidas Y puede numerarlas Y nombrarlas Como quiera Para Según como quiera Hacer su controlador Eso es en cuanto Al software Entonces alguien Podría no saber Programar Nada Igual poder hacer Su controlador Y customizarlo Bastante bien Por otro lado Bueno El soporte Tenemos nuestra wiki Donde subimos Tutoriales de conexión Cómo se conecta Cada uno de los componentes Cómo También hay ejemplos De programación Y demás Y el foro Obviamente Cuando hay cosas Que no están en la wiki Se puede publicar En el foro Tengo problemas con esto Y hay gente Nosotros Y otra gente Que usa Quilomus Que da soporte Para que Podamos aprender Lo que haga falta Y luego también En este camino De facilitarle A las personas Que no quieren hacer Todo Pero quieren hacer Su controlador Midi customizado Empezamos a pensar También en la gabinetería Y en las placas Este es un modelo De gabinete Que es como La idea es que sea Medio universal Va a ser de madera Como nos gusta Va a ser bien robusto Y va a ser bien pesado De hecho ya tenemos Algunos prototipos Y la idea es Entonces que en este gabinete Uno puede montar Su controlador Y lo usa solamente Como caja Ya tiene todo Para montar El Quilomux Con el Arduino En la parte de ahí Arriba Con los agujeros Para las fichas Y uno entonces Aquí lo que tendría Que hacer sería Únicamente la tapa Según como Disponga De sus componentes Potenciómetros Y demás Tendría que hacer la tapa Para que se monte ahí Y en cuanto a la electrónica Empezamos a armar módulos El Quilomux Como veíamos antes Voy a volver Un segundito Perdón El Quilomux Tiene esas fichas De ahí arriba Que son Pinheaders De 2x5 Tiene como 10 fichitas Cada uno Y eso es para que También sea fácil Conectar Los componentes De grupos Entonces por ejemplo En el de más allá Que es de LEDs Salidas digitales Cada una de esas fichas Alberga 8 LEDs Y los de aquí Albergan O 8 O 8 potenciómetros O 8 botones Según lo que Lo que querramos conectar Entonces En esa lógica De tener grupos de 8 Que es algo también Bastante musical El grupo de 8 Es que llegamos A la idea De hacer estos módulos La idea Es que haya módulos De potenciómetros Módulos de faders Módulos de botones Módulos de LEDs O módulos de botones Con LEDs O módulos de potenciómetros Y botones Acá por ejemplo Uno de botón con LED Uno puede elegir Si soldar el botón El LED arriba De los botones O en el agujerito Que hay a la derecha Según como quiera Alinear su placa Entonces con estos módulos Uno puede Jugar y armarlos De alguna manera Es como un Lego MIDI O sea Uno puede armar Su propio juguetito Utilizando estos módulos Y sin tener que Programar Para el que quiere Meterse a programar Sin embargo El mundo de Arduino Abierto Y demás Sigue ahí De alguna manera Eso Lo incentivamos Y demás Pero la mayoría De las personas No saben programar Y queríamos abrirle Las puertas Entonces Quien quiera meterse Más profundo Todavía puede Esto sigue siendo Un Arduino Y es totalmente programable Si alguien también Quiere hacerse Sus propias placas Y diseñar su PCB Y demás Obviamente también puede Este es un ejemplo De los módulos También añadimos Unos botones de arcade Ahí que nos gusta mucho Para pegarle fuerte Y un joystick Tampoco se ve El todo bien Pero tenemos Un módulo de botones Con LED Arriba Un módulo de potenciómetros Abajo Un módulo de faders Los botones de arcade Otro módulo de faders El sensor de distancia Arriba Y lo que hay ahí Es un joystick Es un joystick Que tiene varios ejes No solamente el X y el Y Y el Y Sino que también podemos Girar Todo el joystick en sí Tenemos otra señal Y además tiene un botoncito Arriba Como para disparar Ese es otro ejemplo Prototipo que hicimos Esto ya es Entonces como todo Este ecosistema Puesto En práctica De dos maneras distintas ¿No? Esta es una Esta es otra posible Y la cantidad De más controladores Que se pueden hacer Es realmente Una combinación Bastante grande Y esto ya también Es con la caja Que les había mostrado Antes de los planos Muy bien Con todo esto Por un lado Les presento entonces Como estos productos Que estamos haciendo Para facilitar La creación De estos instrumentos Pero por otro lado Habiendo visto los ejemplos Quizás ustedes no quieran Hacer un controlador MIDI Específicamente Pero los invito A que investiguen Hay muchísimos tutoriales De cómo se pueden hacer Este tipo de herramientas Desde el arpa láser Hasta la guitarra Controlada por motores Hasta estos controladores MIDI Los invito a que exploren Y que se animen A hacer sus propias herramientas Y que vean Que realmente Hacer nuestras propias Herramientas expresivas Nos permite Explorar nuevos Nuevos mundos De alguna manera Nos permite interactuar Con la música Con el video De una manera Mucho más nuestra Creemos que Esas maneras propias Y únicas De expresarse No tienen que ser Estandarizadas Para que todos Usemos las mismas herramientas Sino que Hay que validarlas Hay que legitimarlas Y hay que usarlas Y creemos que eso Al arte Incluso le puede dar mucho Entonces Investigen No se frenen Quizás el camino Puede ser Más difícil O más fácil Pero Anímense Realmente Hay muchísima documentación Si no conocen Los foros de Arduino O la gente Que hace este tipo De cosas Los makers Se diferencian De los ingenieros clásicos O de los técnicos clásicos En que son Una comunidad inclusiva Si yo no sé nada Y pregunto algo En un foro de Arduino Me van a tratar muy bien Y me van a responder Lo que quiero saber Y me lo va a responder Quizás un maestro De una universidad Que sabe muchísimo En otro país O quizás alguien Que tiene el mismo nivel Que yo Pero sabe un poquito más De eso Comparado con Con lo que pasaba antes No solo en los foros Hay como Comunidades mucho más Competitivas Y mucho más celosas De cuánto El otro hace Y dentro del movimiento Maker En realidad Lo que haces Es incentivar esto Que Más gente haga cosas Aunque no sepa nada Aunque no sea un obsesivo Que quiere saber exactamente todo Sino que quiera hacer Su propia herramienta Entonces por favor Hagan sus propios instrumentos Anímense Muchas gracias Ahora hay una ronda De preguntas Por si quieren preguntar algo Y también pueden venir A toquetear Un poco lo que está pasando Por aquí De a poco Sin romper Y devuélvenme la placa Bueno, muchas gracias ¿Alguna pregunta? Bueno Sí Me gustaría saber Si han Trabajado Mandando la señal Inalámbricamente Del controlador Hola Hola Sí Bueno Inalámbricamente Nosotros no La verdad Nunca intentamos Nunca tuvimos la necesidad Sí es algo interesante De hecho Si pensamos En que esto está hecho En Arduino Fácilmente Podríamos añadir Un módulo Que sea de comunicación Inalámbrica Y hay muchos dispositivos MIDI Que ya están Empezando a funcionar Inalámbricamente Por Bluetooth O por Wi-Fi De hecho Hace poco Hubo algo Bastante Que cambió bastante El juego Y es que Todos los aparatos De Mac Abrieron el MIDI Los iPads Y demás Para que podamos Usar el iPad Como un dispositivo MIDI inalámbrico No solamente Para mandar cosas Desde el iPad Y aplicaciones Desde ahí Sino también Para recibir Entonces eso Hace que el iPad Que en sí Era bastante cerrado No nos permitía Comunicarnos Tanto en audio Y sonido Se puede comunicar Fácilmente Con otros softwares Y la verdad Que es Bastante poderoso Y bueno Las computadoras Obviamente También Hay softwares Que te ayudan A recibir MIDI inalámbricamente Por Bluetooth O Wi-Fi Pero A lo que voy Es no lo hicimos Pero sí Es super factible ¿Alguna pregunta más? Nada que ver con Messi Por favor No hablemos del tema Sí, bueno Buenas noches Quisiera preguntar Si con el mismo Arduino Se podía hacer El procesamiento De alguna señal De algún instrumento Por ejemplo Meter una guitarra Y de ahí Manejar la señal Con el mismo Arduino ¿Se puede? Vimos un ejemplo Ahí que era un pedal De guitarra Que hacía eso Creo que Lo que hace ese pedal Es controlar digitalmente Algunos componentes Analógicos Y que igual Finalmente El audio Se procesa Analógicamente ¿Qué pasa? Arduino Tiene Muy baja resolución Como para procesar Una señal de audio Generalmente Cuando Cuando trabajamos Con audio Trabajamos en resoluciones Que Casi que Cuadruplican Lo que puede procesar El Arduino Entonces Se puede trabajar En audio de 8 bits Con Arduino Que es el sonido De Nintendo Hay mucha Hay toda una corriente Artística Que va por ahí O sea Hay mucha gente Que lo usa Pero creo que sí Es algo limitado Lo que se puede hacer Si buscas un sonido Como profesional O lo más claro posible Y demás Se usan Otros complementos U otras placas Hay placas estilo Arduino También open source Y demás Pero que están dedicadas Íntegramente a audio Y que sí procesan Señales mejor Incluso Raspberry Pi Puede procesar mucho mejor Una señal de audio Por ejemplo Respondí la pregunta ¿Alguna más? ¿Alguna más? Bueno Ahora Bueno Tenía una pregunta Con respecto a Kilomux Ustedes lo diseñaron ¿Cierto? Sí Para Poder diseñarlo Pues Implementaron Lo que son De codificadores ¿No? Me imagino Algo por el estilo ¿O ustedes diseñaron Todo el circuito? Nosotros diseñamos Todo el circuito Ah, ok Sí ¿Y este Es compatible Con Arduino? Es compatible Con Arduino Uno Arduino Mega Y creemos Que muchas otras Arduino Que todavía no probamos ¿Y hay algún Complemento Que pueda ser compatible Con un Raspberry O algo por el estilo? El tema también Es que el Kilomux Está preparado Para la cantidad De entradas y salidas Que tiene una Arduino Uno Justamente La Raspberry Pi En inputs y outputs Es incluso Más limitada Que el Arduino Si no me equivoco Creo que se podría Hacer algo Pero ya Ese nivel Como de adaptarlo Tanto a algo Que es tan distinto Creo que más bien Se podrían usar Nosotros lo que usamos Para el Kilomux Son unos Unos multiplexores Básicamente Son unos Unos circuitos Integrados Que te permiten Conectar Muchas señales A A pocas entradas Del Arduino Feedback Ahí va Entonces Para No sé Si se podría Conectar Sería Como algo Complejo Porque no Está pensado Para Raspberry Pi Creo que más bien En ese caso Convendría Ser un shield Dedicado a Raspberry Pi Para este input Y output MIDI Había una más Por aquí No Ah perdón Bueno vamos a ir Después Buenas noches Si es un teclado MIDI Es muy compatible Al usarlo Con cualquier DO Sí De hecho El MIDI Es el protocolo Estándar De cualquier Software De producción musical El más limitado Que probé En cuanto a MIDI Que igual entiende MIDI Pero es muy poco Customizable Y demás Es el GarageBand Que recibe MIDI Y todo Pero no te deja Hacer algo que se llama El MIDI mapping Que si quieren Ahora les voy a mostrar Un pequeño ejemplo Por ejemplo Ahora lo que estamos viendo Es un software Que se llama Live Ableton Live Que lo tengo Mapeado O lo tengo Comunicado A este controlador Por ejemplo Con este potenciómetro Ahora yo estoy controlando El volumen maestro El último canal Pero lo que tiene Live Es que está pensado Muy para Para controladores MIDI Para performance Entonces es muy fácil Que yo mapee Otra cosa Si pongo Control M Ya estoy en modo De mapping Y por ejemplo Podría ser que el volumen General en vez De potenciómetro Lo quiero controlar Con el sensor de distancia Entonces Ya lo mapee Y ahora Puedo controlar el volumen Maestro Con el sensor de distancia Y lo mismo Y lo mismo con otras cosas Que son más musicales Por ejemplo Ahora yo tengo El volumen De cada canal Lo ven todos Más o menos ahí Lo tengo en estos faders Ese sintetizador Que suena como medio ruidoso Ahora ya no está Y ahora sí Uy Y por otro lado Los botones Me definen Me definen La nota De ese sonido Que suena Y acá tengo Algo que es El arpegiador Vieron que esa nota Se está repitiendo Eso es porque Tiene algo que se llama Un arpegiador Básicamente hace Que pueda Hacer que la nota Se repita constantemente Y con este potenciómetro Puedo cambiar Qué tan seguido Se repite La nota de ese arpegiador Y hay otro Que suena de fondo Que se escucha ¿Se escuchan ahí Como de fondo? Es el otro canal Y lo tengo En el otro fader Este es un programa Súper versátil Para hacer este tipo De cosas Entonces Para mapear fácilmente Lo que tengo En mi controlador Hecho Ay Cierto que es aquí Ahí va Este nos permite Con nuestro controlador Hecho con el kilomux O con cualquier otro controlador Agarrar cualquier señal MIDI Y hacerla que se relacione Con cualquier parte De las que se pone azul Cuando pongo Como la función De mapping ¿Qué más? Ya Me extendí con la respuesta Vamos acá primero No sé si Acabé que habían levantado antes Después vamos para allá Perdón Bueno Hola Bueno mi pregunta es ¿Cuál es el controlador Como más complejo Que has hecho? O el reto Que más te trabó En hacer algún controlador El más complejo Que hicimos Hay distintos tipos De herramientas MIDI Estos son controladores Eso quiere decir Que esto Lo único que hace Es convertir Cada señal Botoncito O potenciómetro A MIDI Y lo manda al software No manipula esa señal Después de ninguna manera Pero el que le mostré Al principio Que era un doble Secuenciador circular Eso no es un controlador MIDI Controlador justamente Como dice el nombre Es para controlar Una cosa que está remota En otro lado Ese circular Es un secuenciador MIDI Eso quiere decir Que nosotros tuvimos Que programar Cómo funciona La lógica de secuencia Básicamente Esto que les decía Del tiempo Que va pasando Y que yo voy marcando Cuando quiero que suene Y altero Como ciertos parámetros De cada paso De ese reloj Y ese funcionamiento Es mucho más complejo Que hacer solamente Un controlador En el que lo único Que hago es convertir Una señal a MIDI Y mandarla Porque primero Tengo que Hacer toda la lógica Justamente El motor de secuencia Lo que se llama Y eso requiere Que manejar Parámetros de tiempo Todo tiene que estar Muy sincronizado Para que sea musical A su vez Tiene que tener Poca latencia Para que yo pueda Interactuar fácilmente Con la secuencia Y que eso se plasme En la música Y sin mucha diferencia De tiempo Entonces Creo que eso Es lo más complejo Que hicimos En cuanto a programación Vamos allá Y después allá Esta y una más Va Bueno Buenas noches Mi pregunta Bueno Después nos encontramos En los pasillos Para las próximas Ok Mi pregunta es la siguiente Estabas hablando Acerca del mapeo ¿No? Entonces A la hora Que yo estoy programando Mi controlador Debo de incluir El mapeo En el código O ya es en cada Software independiente Hay dos partes Una parte Es la que podíamos hacer Con esa herramienta Que les mostré Que hicimos Que se podía configurar Fácil Que MIDI manda El controlador De alguna manera Hay dos mapeos Uno es Que MIDI quiero Que mande Nativamente Mi controlador O sea La señal Que va a mandar Cada botoncito O cada parte De mi controlador Eso lo configura En el Arduino Pero luego Tengo la parte Del software Que es lo que les mostré Recién en live Entonces ahí Medio que no importa Con qué señal Este mandando Mi controlador Lo puedo asignar A cualquier parámetro Del software Entonces tenés Los dos mapeos Uno sería más bien La programación La configuración Del hardware Y otro sería La parte del software Los softwares Tienen distintas maneras De mapear Live es muy fácil Puedo poner Comand M Y hacer click Es súper intuitivo Pero hay otros softwares Que son mucho más Complejos Y que tienen Un editor de MIDI Quizá más poderoso Pero un poco más Engorroso No tan fácil Bueno Eso es todo Gracias El Kilomux Está en venta En México A través de la tienda De 330 Ohms Que hace envíos A todo el país Lo pueden buscar 330ohms.com Ahí están También nuestras redes Si quieren Agregarnos En Instagram Twitter Facebook Y toda la cuestión Bienvenidos sean Y los que les quedaron Preguntas Nos encontramos Por acá Y lo resolvimos Afuera Gracias Chao Muchas gracias Campucero Nos esperamos Mañana Desde las 10 de la mañana Con más contenidos Sigue otra Gracias.